Y si eres el amor, tener las fuerzas Para arrancar estas cadeas Es la vida que me condena A navegar con tu existencia Te debo arrastrar con tu recuerdo No he de escapar con los que intento La libertad de pensamiento No existe más Solo el tormento de pensar en ti Llevo tu recuerdo Con la sangre viva Que acude a la herida Sin que se lo pida Pues mi pensamiento Tú mi sangre viva ¿Dónde voy te encuentro? Ya no te persigas por favor 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 Pues mi pensamiento Tú mi sangre viva ¿Dónde voy te encuentro? Ya no te persigas por favor No te persigas por favor No te persigas por favor No te persigas por favor